Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El conocido como el negro de Vox responde a la entrevista a la ex diputada en la sexta con un desafío al periodista de izquierdas. Bertran Endongo lanzó un colosal reto al racista de Jordi Evole. Tras la emisión de la polémica entrevista a Macarena Olona en lo de Evole, el conocido como el negro de Vox no dudó en responder con un desafío que pone contra las cuerdas al periodista de la sexta. A través de su cuenta de Twitter, Endongo mandaba un mensaje directo al presentador de la cadena de izquierdas, Mira Jordi Evole, después del circo de ayer, 19 de febrero, te reto, a ver si tienes lo que hay que tener para llevarme a tu programa. A lo que agregó una pregunta que acorralaba a Evole, ¿o solo entrevistas a los que te hacen el juego y te dicen lo que quieres escuchar? Venga no me seas racista y lleva por primera vez a un negro a tu programa. Federico Jiménez Losantos no pudo resistirse, aunque fuese de soslayo, a comentar la entrevista de Jordi Evole a Macarena Olona en la sexta la noche del 19 de febrero de 2023. En su editorial de este 20 de febrero de 2023, Losantos censuró que Olona se prestase a conceder una entrevista a Evole. Ayer hubo un momento triste. Yo creo que Macarena Olona es una persona valiosa. No está en su mejor momento, pero estas cosas pasan cuando dejas la política. Pero con el amigo de Otegui no, Macarena, con el amigo de Otegui no. Con el amigo de Otegui lo único que hay que decir es vete por ahí, fuera. Yo sé que a este majadero le molesta que se le recuerde que es el amigo de Otegui. Sí, Jordi Evole, tú eres el amigo de Otegui, que ahí está tu foto posando con él y con cuatro sacamantecas, cuatro carniceros de la humanidad. ¿Qué pinta ahí Macarena Olona? Para Losantos, el problema es que Vox no ha sabido cuidar a Macarena Olona cuando ésta abandona la actividad política. Los partidos tienen que saber que si se va alguien o se aparta a alguien. A esas personas hay que cuidarlas porque ese es un año de convalecencia, y el enfermo no sabe que no puede andar. Te pones a andar cuando te rompes una pierna, y resulta que te caes y estas son las consecuencias. Aunque sea solo por el bien del partido, porque esto no le beneficia, hay que cuidar a la gente, no alegrarse de su caída porque queda un hueco libre, que es lo que ha pasado en Vox. Por su parte, Antonio Maestre buscó ponerse su medallita durante la emisión de la entrevista, por lo que publicó un tuit asegurando, parece que Evole se está enterando ahora que Vox está plagado de nazis. Algunos nos hemos jugado el tipo informando con nombres, y apellidos desde hace años y ofende un poco. A lo que el presentador respondió con diplomacia para evitar una nueva guerra entre la prensa de izquierdas, si lo has entendido así, o no me he expresado bien, o me has entendido mal. En cualquier caso todo mi respeto, y admiración para el trabajo de los que llevan años desenmascarando al nazismo y al fascismo. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.